bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a hablar sobre el apartado criptomonedas de la aplicación de mercado pago como podemos ver aquí en la página oficial de mercado pago aquí nos dice que tú puedes comprar criptomonedas desde la aplicación de mercado pago y eso es muy fácil sólo basta con ingresar a la aplicación de mercado pago y seleccionar la opción criptomonedas como lo podemos ver aquí ya una vez en la sección de criptomonedas te va a dar la opción de que compres dos criptomonedas el bitcoin o el ethereum y tú en la aplicación puedes comprar vender o transferir esas criptomonedas esas criptomonedas como tal no las administra mercado pago mercado pago simplemente te muestra el saldo de tus criptomonedas y te permite venderlas o transferirlas pero las criptomonedas pertenecen a una cartera de terceros eso es muy importante que lo tengan en cuenta ahora una pregunta que me hacen mucho es seguro comprar criptomonedas desde la aplicación de mercado pago si es seguro la aplicación de mercado pago es segura la cartera es segura además de que te permite vender tus criptomonedas y te permite transferir tus criptomonedas ahora lo que es importante también decir cuando hablamos sobre criptomonedas es que las criptomonedas son un instrumento de inversión muy volátil que significa la volatilidad que cambian de precio constantemente eso qué quiere decir que si tú por ejemplo hoy compras 500 pesos de bitcoin puede ser que el día de mañana tengas 520 pesos o puede ser que el día de mañana tengas 480 pesos tan volátiles que los cambios de valor de la moneda están así no están fluctuando siempre diario están fluctuando por eso aquí también nos dice dice compra y vende y transfiere de manera sencilla puedes comprar desde un peso mantén tus criptomonedas seguras por el tiempo que quieras y aprende sobre criptomonedas con los contenidos educativos a eso es a lo que voy si ustedes quieren empezar a invertir en criptomonedas si ustedes quieren comprar criptomonedas lo que yo les recomiendo es que aprendan sobre las criptomonedas aprendan y entiendan que las criptomonedas son un instrumento de inversión en la muy bueno pero son muy volátiles tienen riesgos por ser de hecho todas las inversiones tienen riesgos no hay ninguna inversión que no tenga riesgo pero las criptomonedas tienen un riesgo alto las criptomonedas están pensadas para perfiles de inversionistas arriesgados o sea para gente joven gente de hasta 30 33 años que quiere gastar y quiere ver si puede y aumentar mucho lo que es lo que es su riqueza no o sea perfiles de inversionistas arriesgados ahora ustedes pueden aprender sobre criptomonedas en muchos lados no pueden aprender aquí en aquí con la misma información que les da la aplicación de mercado pago en internet en youtube hay un montón de vídeos hay un montón de cursos también muy costosos muy baratos de todo tipo yo les recomiendo antes de que ustedes vengan y la aprieten aquí a comprar a lo mejor si están comprando 100 pesos 200 pesos pues si no simplemente para probar pero si ustedes ya quieren invertir realmente en criptomonedas lo que yo les recomiendo es que aprendan mucho y yo les voy a recomendar esto es solamente una recomendación como les digo ustedes pueden aprender criptomonedas donde quieran pueden ir a vídeos de youtube con libros con la información que les da la misma aplicación con donde quiera yo les voy a recomendar un curso que vale sólo 179 pesos en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace para que vengan directamente aquí a Udemy esta es una página que se dedica a cursos y aquí hay un curso que se llama criptomonedas de cero a experto y aquí ustedes pueden ver lo que es el temario que tiene la intertiene que son las criptomonedas que es la minería que es el blockchain que si las criptomonedas son legales en méxico que leyes regulan las criptomonedas el pago de impuestos de las criptomonedas los exchange el análisis técnico maker taker tendencia o sea todo lo relacionado con las criptomonedas y como pueden ver vale sólo 179 pesos esa es una recomendación que yo les doy de un curso muy completo si quieren aprender sobre criptomonedas pero como ya les dijo eso solamente es una recomendación en la descripción del vídeo va a estar el enlace y si ustedes quieren aprender en youtube en donde sea da igual da igual lo único que si quieren invertir en criptomonedas antes de invertir grandes cantidades aprendan sobre las criptomonedas no entonces espero les haya servido este vídeo si es seguro y es confiable invertir en criptomonedas en la aplicación de mercado pago hasta la próxima